En el marco del foro Estrategia Banorte 2018, Olga Sánchez Cordero adelantó que el próximo gobierno federal establecerá una nueva estrategia de seguridad para la pacificación en el país, para lo cual planteará a la Organización de las Naciones Unidas una nueva pauta interpretativa para la despenalización de las drogas. Explicó que se trata de un documento muy rígido que data de 1970 y se debe flexibilizar con funcionarios de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, a partir de su interpretación del enfoque que lo caracteriza. Tenemos tratados internacionales desde 1970, sumamente rígidos en materia de combate a las drogas. Yo creo que es hora y momento de replantearnos una reinterpretación, cuando menos, de estos tratados internacionales. Son tratados punitivos en materia de droga, sumamente rígidos. Nosotros queremos plantear a las Naciones Unidas una pauta interpretativa para poder lograr una despenalización de la droga en nuestro país. Estamos pensando también en que podríamos convocar a una conferencia internacional para hacernos cargo también de esta despenalización y de este combate al crimen organizado. En materia de fiscalía, consideró que estas, al igual que las políticas, deben ser profesionales y descentralizadas para hacerlas más eficientes. El objetivo general consiste en reducir la inseguridad y alcanzar la pacificación del país, para que vuelva a haber un estado de derecho constitucional y social que hoy está cuestionado. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.